Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Hoy exploraremos un fenómeno de movilidad verdaderamente fascinante, las mototaxis en nuestro amado Perú. Desde su llegada en las décadas pasadas, estos vehículos han transformado la forma en que las personas se mueven en las calles peruanas. Así que prepárate, nosotros somos Turbo. Si te gusta nuestro contenido dale like, suscríbete al canal y activa la campana, que se vienen más historias a futuro del mundo motor. Continuemos. Las mototaxis tienen una historia fascinante en el Perú. Aunque se originaron en diferentes partes del mundo como Tailandia o China, su llegada al Perú marcó el inicio de una verdadera revolución en la movilidad durante la década de 1980. Estas máquinas de tres ruedas comenzaron a aparecer en las calles peruanas y desde entonces su evolución ha sido sorprendente. El diseño de las mototaxis usadas en Perú es un testimonio de la ingeniería inteligente. Su estructura de tres ruedas garantiza estabilidad y maniobrabilidad, lo que las convierte en una opción ideal para navegar por las calles estrechas de las ciudades y los caminos rurales. El interior de estas máquinas es sorprendentemente espacioso, con asientos cómodos y una cabina que puede acomodar a varios pasajeros, ideal para el trabajo. La clave de su éxito radica en su eficiente motorización. Equipada normalmente con motor de cuatro tiempos, estas máquinas son capaces de sortear el tráfico congestilado de manera ágil y rápida. Existen testimonios de mototaxis paseando por trocha, montaña y hasta huaicos. Pero lo que hace que las mototaxis sean aún más asombrosas es su accesibilidad económica. Tanto para los conductores como para los pasajeros, estas máquinas ofrecen una solución de transporte asequible que ha mejorado la vida de miles de personas. Dato curioso que en la selva peruana actualmente se siguen manufacturando mototaxis de la marca Honda. En resumen, las mototaxis en el Perú no solo son un medio de transporte, son una parte esencial de la cultura y la vida cotidiana en el país. Su diseño único, eficiencia y accesibilidad la han convertido en una verdadera revolución de la movilidad, desde su origen en las décadas pasadas hasta su papel vital en la actualidad. Las mototaxis peruanas son un ejemplo sorprendente de cómo la innovación puede mejorar la vida de las personas. Espero que hayas disfrutado este video, no te olvides de darle like, suscribirte al canal y activar la campana para más contenido emocionante sobre los vehículos. Hasta la próxima.